El sector taxi continúa denunciando una serie de anomalías en la cual el Instituto Regulador de Transporte no le da solución, dijo Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi. Es de ahora conocido que tenemos el problema de la piratería, la mototaxi, y ahora tenemos una nueva amenaza, que son InDriver. Esta es una aplicación virtual que no tiene domicilio en Managua y simplemente ha aparecido en las redes, bajan lo que es la aplicación y cualquier particular inmediatamente ejerce una función de efectuar traslados de pasajeros privados en el vehículo, pero se convierten en público porque están trasladando personas. Y eso no está autorizado por la ley. A ese tipo de conductores, pues están siendo afectados con sanciones, están llevando el vehículo a los patios del Irtragma y le están aplicando multas de 7.000 Córdoba. Eso está establecido en la reforma de la ley 524, en la 6.16, donde se establece 5 salarios mínimos de sanciones, pero puede llegar hasta 1, entonces queda con 1. Y el salario mínimo en el sector transporte equivale aproximadamente a 6.900 Córdoba. No está en el rango, pues no está fuera de rango, pero lo correcto es que esta gente deje de trabajar para que nosotros, que somos los legales, que pagamos todos los impuestos debidos, entonces no debe de ser, digamos, competencia para nosotros. El instituto tiene la obligación de regular. Solo para darte un ejemplo, somos 12.000 taxis. Para entrar al servicio, tienes que invertir 12.000 dólares, concesión y vehículo. Si lo multiplicamos por 12.000, estamos hablando de 144 millones de dólares. Y esa es una inversión de pequeños empresarios que la autoridad la debe defender. Somos como inversionistas, si bien es un extranjero, le defienden su inversión, pero aquí a los nacionales no nos defienden la inversión. Reinaldo Bermúdez también dijo que en cada unidad de taxi debe de andar la identificación del conductor y el concesionario para que el pasajero sienta mayor seguridad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.